¿Qué creen mis muñecas, mis muñecasos? Les tengo hoy un personaje, pero qué personaje, qué barbaridad. Dije, no voy a dar las menciones, no voy a hablar, no voy a decir nada, porque nada más y nada menos está con nosotros, Jessy Cervantes, locutor hoy aquí en Arriba Corazones. ¿Cómo estás? Gracias a todos, gracias por el aplauso, gracias a todo el público, gracias por la oportunidad de estar acá. Bienvenido. No, hombre, feliz de estar aquí en Guadalajara y que me des la oportunidad de presentar el libro, la obra que ahora está. Vas a estar en la fil. Vamos a estar en la fil el lunes, dos de diciembre, el próximo lunes, a las cinco de la tarde, en el Salón Elías Nandino, y los espero, felices de 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 estar con ustedes, estamos presentando Manual para Creer en Ti, de Editorial Urano, y pues muy contentos, la verdad es que no nos queda más que invitar al público, que me permitan darles la mano, conocerlos, y pues presentarles esta obra. A ver, ahora ya haciendo libros, es tu primer libro. Es mi segundo libro. Tu segundo libro. Sí, saqué una novela, saqué una novela en el año dos mil diecisiete, vine a la fil, de hecho, emociones en sintonía, esta es la segunda obra, es un libro, mira, hoy está muy en boga el término de autoayuda, pero yo creo que es un libro de realidad, no es un libro de de del andar cotidiano, es es muy importante conocernos, empoderarnos, creer en nosotros, y es un manual, hoy todos son manuales, todos son tutoriales, hay muchas formas de enterarte el cómo, y pues esta es una manera práctica del que sepas cómo eres, quién eres, a dónde vas, cómo quieres llegar, y está muy puntualizado, son puntos, está muy práctica la forma, y pues nada, vamos a estar acá el próximo dos de diciembre en la Feria Internacional del Libro a las cinco de la tarde en el salón Elías Nandini. Perfecto, pues felicidades, Jessy, qué bueno que estás aquí con nosotros, esta es tu casa, te deseamos mucho éxito, vas a estar ahí entonces en la fil, vas a poder autografiar los libros, ahí pueden encontrar los libros, lo pueden comprar, ahí lo pueden comprar, y luego se los firmamos. Ándale, muy bien, perfecto, pues bienvenido. Muchas gracias. Gracias. No, hombre, gracias a ustedes. Felicidades, muñeco. Con esto nos vamos a unos mensajes y regresamos, adelante. Adelante.